¿Qué iba a decir de Teófimo? Yo tengo una duda con Teófimo López y creo que se nos va abriendo poco a poco, se nos va dando las respuestas, se nos abre el horizonte. Y es que yo creo que Teófimo López no carga la misma pegada. Fíjense, la misma pegada. Teófimo, un abrazo y gracias para el licenciado Guillén. Verónica siempre está aquí. No carga la misma pegada Teófimo en 140 que la que cargaba en 135. No la carga. No la carga, señoras y señores. Y me parece que no hace el mismo daño, no hace el mismo daño en 140 que lo que hacía en 135 libras Teófimo López. Luis López no lo remató, pero tampoco es que lo tuvo así que mareado. Le hacía daño, pero no. Saludos para Pablo Kennedy. Teófimo termina conectando. Fíjense qué cosa. 315 golpes contra 140. Escuchen bien. Teófimo termina conectando 315 golpes contra 140. Más del doble. Golpes de poder. Teófimo conectó 282 contra 60. Los Japs, ahí es donde marcó más Klagen, pero eso no importa. Klagen marca 60 Japs contra, a ver, Japs fueron 80 contra 33. Pero miren esto, la cantidad de golpes de Teófimo fue 315, de los cuales 282 fueron golpes de poder. Cuando tú golpeas una Q2, ojalá hace de eso, ahí lo puse, hice un video de eso. Cuando tú golpeas esa cantidad, cantidad de golpes y de golpes de poder, tú esperas, fíjate qué cosa, esperas hacer más daño. Y José me dice, ¿qué pasó a la Madrid y qué pasó con esa tarjeta? Imagínate tú, aquí lo mencioné, mi hermanazo. Lo que les digo es lo siguiente. Cuando tú ves la cantidad de golpes que conecta Teófimo, tú esperas que haga más daño. Y yo creo, sinceramente, que Teófimo no golpea de la misma manera en 140 que en 135. No golpea. No golpea de la misma manera. No hay chance de que dé los mismos golpes. No hay chance de que haga el mismo daño. Fíjense, Klagen no es nivel. Uno esperaba que Teófimo le diera con todo. Y a veces, de momento, si lo tenías casi noqueado, pero no se va, entonces uno dice, bueno, le dio con todo, pero no se fue. Pablo, hay gente que sube y no pierde potencia. Roberto Manos de Piedra Durán me dijo a mí una vez, yo no perdí potencia y él noqueaba. Él fue de 135 a 160. Hay quien no pierde potencia. Hay quien sí, pero es que Teófimo no es que ha subido cuatro divisiones. Solo es de 135 a 140. Entonces, cuando ves eso, es cuando yo te digo, bueno, de 135 a 140, tú esperas. Que no sea tanto el cambio, pero da la impresión que Teófimo ha perdido poder. Da la impresión que Teófimo ha perdido poder. Que no golpea igual. Que no es lo mismo Teófimo López. No es lo mismo. Y eso me parece a mí que creo que debe servir para entender por qué no noquea Teófimo. Me dice Verónica, Yermonta no pierde potencia. Depende con quién se frente en 140. En 140, Yermonta noqueó a las Teca Barrios, que es grande, pero no es élite. Pablo me dice, subir de peso a un boxeador puede necesitar tiempo para ajustarse. Pero es que ella lleva tiempo en 140. Hace rato. Y le ganó a Josh Taylor, por ejemplo, y fue uno de sus, fue el segundo triunfo más grande en su carrera, después del de Lomachenko. Pero no les hace daño a los de 140. No, no les pasa por arriba. Como en 135, que era boom, boom, boom. Y los liquidaba. Eso es para pensarlo. Con Teófimo que tuvo, repito, un triunfo sólido. Y eso no se puede negar. Me parece a mí que tuvo un triunfo sólido. Y creo, ahí sí estoy seguro, que no se debe negar de ninguna manera. Creo que se debe, se debe respetar ese triunfo. Ganar siempre el boxeo es difícil, es complicado, no es fácil. Me dice Pablo que a cada persona reacciona diferente. Claro, por supuesto. En eso no tenemos ninguna duda. Cada boxeador es diferente. Pero lo que digo es que Teó parece que no se ha llevado la potencia con él. Parece que no se ha llevado el poder devastador que tenía en 135. Dice Verónica, Yermonta ha sido capaz, claro, pero en 140 él es muy pequeño para 140. Yo creo que Yermonta tiene más poder que Teófimo, porque además creo, sinceramente, que Yermonta está discutiendo ser el tipo que más duro pega de un golpe, el que más duro pega en las 135 libras, o ahí es el que más duro pega en 135. Creo que está discutiendo ser el que más pega en el boxeo. Fíjense qué cosa, el que más pega en el boxeo. Creo que Yermonta Davis podría estar en esa discusión, claramente, porque es muy, muy fuerte Yermonta. Siga regalándome corazoncitos ahí, like, suscribiéndose. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en YouTube y en Facebook, pero en YouTube y en Facebook, ellos ven, YouTube y Facebook, ven que ustedes están reaccionando, destacan el video y tenemos más tráfico y tenemos más gente sumada, tenemos más, una fiesta más grande. Dice Verónica, yo creo que todo el boxeo es el que más, ¿no? Dice licenciado, eso se puede corregir y trabajar en el gimnasio, mientras tanto con su boxeo le alcanza. El problema es que a Teófimo no puedes pedir que le alcance. Teófimo es muy bueno para estar hablando de que te alcance, porque además ahora lo que queremos ver con Teófimo es que se enfrente con los mejores en 140. Ahí está el Pitbull. Ahí está el este australiano que le ganó a Matías, a Subriel Matías. Ahí está Heini, pero en este caso sería apoyo. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, apoyo con Teófimo? ¿Cómo ven ustedes a Pitbull con Teófimo? ¿Lo ven con posibilidades de hacer daño? ¿Lo ven con posibilidades de noquear a esta gente? A Pitbull yo creo que nadie lo noquea porque tiene un aguante descomunal. Eso creo que es muy difícil para serle sincero a todos ustedes. No lo veo a Pitbull noqueado. Saludos a Edwin para Guadalajara, Tierra Tapatía. Un abrazo. Dice Pablo que para el Pitbull le gana a Teófimo. Dice Alcimo, el que más pega es Beterbiev. Puede ser. Yo creo que Yermonta también está ahí. Pero no tengo problemas en que tú pienses que es Beterbiev. Fíjense, es un problema de opinión. No es un hecho. Pablo me dice cada pelea es distinta, sin duda alguna. Pero yo sí creo que a Teófimo se le ha ido la pegada. No lo veo noqueando de manera descomunal como hacía antes. No lo veo noqueando de manera descomunal como hacía antes, que era muy duro en 135. Me dice Luis López. Un abrazo a Luisito otra vez. Dice, lo único malo de Pitbull es el tamaño. Pues mira, yo no le veo nada de malo porque él saca ventaja. Él se cubre el cuerpo completo, cuerpo corto. Con los brazos se lo cubre y es difícil darle. Es difícil darle, muy difícil darle a Teófimo golpear, a Pitbull, sea quien sea. En 140 Pitbull está tranquilo, no tiene que bajar de peso y está más fuerte. Dice Verónica, yo pienso que el Pitbull es cabeza torteca. Esa cabeza torteca le ayuda a no ser noqueado y ese cuello enterrado. Es difícil darle porque es pequeño, es chiquitico, es chaparrito. ¿Cuánta gente ya se suscribió con nosotros aquí? ¿Cuánta gente me da un corazoncito y se suscribe con nosotros? Por favor, Eduardo Martel, el vikingo. A ver, vamos, seguimos creciendo. Gracias a ustedes. En YouTube queremos llegar pronto a 170. En Facebook queremos, señoras y señores, llegar a 150.000. Estamos en 122, 123. Así que, por favor, ya saben lo que tienen que hacer. Corazoncito y suscribirse. Corazoncito y suscribirse. Hacer like y suscribirse y seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No es gracias a más nadie. Al Simmons, Hillpond, dice, Hillpond, Spon. Si Yermonta no se hubiese lastimado la mano, yo no creo. Yo no creo, de verdad. Luis, ganó, ganaron los ingleses. El que empató con una chilena fue el mío. Bellingham, el que ganó fue Harry Kane. Sí, sí, ahí está. Ahora viene España en un rato. Arunchi, opiniones. Abrazón, mi hermano. Abrazón, saludos y like. Lo que les quería decir en este like que estoy haciendo y me voy a almorzar en unos minutos es que la gran victoria de anoche en el boxeo fue la de Bam Rodríguez contra el rival. Bam es mejor que Gallo en este momento. Bam es uno de los mejores del mundo. Y creo que hay que reconocerlo todo el tiempo. Uno. Dos. Bam va a ser difícil que pierda en 115. Tres. Teófimo gana. Sólido, pero no espectacular. Pero gana sólido. Eso nunca se debe demeritar. Pablo, no te puede decepcionar el gallo porque le ganó uno que es mejor, hermano mío. No, no te puede decepcionar el gallo. Los guerreros nunca decepciones, mi hermano. Francisco León, gracias. No te decepciones con los guerreros. Y tres. Robesi regresa sólido.